Gracias. En el día de hoy vamos a ver el tema de regla conjunta y operaciones inversas. Así que ahí vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, a ver, un breve repaso, ¿no? Las operaciones inversas, bueno, vamos a hacer todas las operaciones del lado contrario, ¿no? Si estamos sumando, si en el problema nos dicen que sumamos, pues vamos a restar. Si restamos, entonces sumamos. Si multiplicamos, entonces dividimos. Y así, ¿no? Si hacemos potencia, entonces sacamos raíz enésima, ¿no? Ya, a ver, voy a compartir la pantalla. En un momento les tomo la foto. Listo, entonces ahí está, ¿no? Puso lo que les mencionaba. Con respecto a operaciones inversas y con respecto a regla conjunta, vendría a ser poner las unidades, ¿no? Las unidades tales como soles para un lado, para el lado izquierdo, soles para el lado derecho, con el objetivo de que se cancelen, ¿no? Acá me dicen una unidad que es PL, no sé qué será, pero las unidades, por el otro lado también tiene que aparecer PL, las unidades Z, por acá tiene que aparecer unidad Z también. Y multiplicamos, así, ¿no? De esta manera. Y vendría a ser BAC, parece que este es un E, ya, ACE, entre BD, BDX, ¿no? O, bueno, podría poner así, ¿no? ACE es igual a BDX, ya está. Pasaron BD a dividir y ahí está, ¿no? Ok, listo. Entonces, una breve descripción. A ver si nos puedes ayudar, Rodríguez Manuel, a leer esto. Operaciones inversas. Sí, Tiché. Ya. Es un método que se aplica a problemas donde una cantidad inicial desconocida se transforma en otra por medio de cierta operación y a su vez este resultado se transforma en otro mediante una operación distinta y así sucesivamente hasta llegar a un resultado final que se presenta como dato. Correcto. Correcto. A ver, regla conjunta nos ha ayudado Gutiérrez, por favor. Se aplica a problemas en desintegro y equivalencia subjetiva entre unidades. El procedimiento consiste en elaborar dos columnas en las que se encuentran las unidades. Ok, listo. Entonces, vean como nos dicen, ¿no? Justo lo que les había mencionado. Y ahora sí, creo que este tema es más que nada un repaso para ustedes. Así que vamos directamente a los problemas. A ver, voy a ir haciendo los que se dan rojos y ustedes resumen los otros. A ver, dice, a un número se le multiplica por 3, ¿no? Ya, x se le multiplica por 3, ¿no? Al resultado se le aumenta 10. A este, o sea, el resultado se le divide entre 2. Y luego se le resta 7, ¿no? Obteniéndose 10. Entonces, regresamos, ¿no? Si estamos restando, bueno, pues ahora sumemos. Si sumamos 7, tendríamos 17. Ahora, entonces, multiplicamos, ¿no? Acá estábamos dividiendo, multiplicamos, sería 34. Estábamos sumando, ahora restamos. Menos 10, sería 24. Por 3, entonces, entre 3. Esto sería, x sería... X sería... 8. Ya, 8. ¿Sí? 8. Y así tendríamos, ¿no? Prácticamente sería el método del cangrejo, ¿no? Porque vamos hacia atrás, ¿no? Justo todo lo que me decían del número que se le haga. Bueno, vamos a hacer el caso inverso. ¿Sí? Ustedes me dicen cuánto le sale la otra. Mientras tanto, voy tomando la foto. Por favor, encienden sus cámaras. Somos 16. 18. Ajá, correcto. Sus cámaras, por favor. A ver, ahí voy tomando la foto. Primero M, ¿no? Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí va la foto. Listo. Ajá, correcto. Un espejo 18. Ya está. Vamos con las 2, entonces. Ya. Un espejo, apunto la respuesta. 18. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver. Ya, no te preocupes, Celala. Entonces, continuemos. Dice. Ese es el otro método, ¿no? Esta es regla conjunta. Dice. En un mercado, 4 naranjas cuestan lo mismo que 15 plátanos. 4 naranjas. Es equivalente a 15 plátanos. 10 plátanos cuestan lo mismo que 3 manzanas. Plátanos, ahora los ponemos por acá. 10 plátanos. Lo mismo que 3 manzanas. Y 12 manzanas, lo mismo que una piña. Manzanas, lo ponemos por acá. 12 manzanas. Lo mismo que una piña. Ajá. Entonces, dice. ¿Cuántas naranjas cuestan lo mismo que 3 piñas? Ya. Si me dicen lo mismo que 3 piñas, eso quiere decir que nosotros, la última ecuación, la que dice 12 manzanas y una piña, lo deberíamos multiplicar por 3, ¿no? Para obtener 3 piñas, ¿no? Y 36 manzanas. Y las otras equivalencias ya las tengo allí, ¿no? ¿Cuántas naranjas cuestan lo mismo que 3 piñas? ¿Sí? ¿Podría hacerlo así? Ah. Mejor no, ¿no? No, así. Ya, porque estaría regresando. No. Ya, ya, ya. A ver. Me dijeron. 12 manzanas, lo mismo que una piña. Ya. Entonces, me dicen. ¿Cuántas naranjas? Lo mismo que 3 piñas, ¿no? Ponemos las piñas por acá. 3 piñas. Ahí está. 3 piñas. Y me dan X naranjas. ¿Está bien? Ya, lo ponemos así. Ya. Y ahora sí, ¿no? Multiplicamos, ¿no? Si vemos naranjas acá, se va a ir con naranjas acá. Plátanos con plátanos. Manzanas con manzanas. Y piña con piña. ¿Listo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ahora, ¿cuánto sale? Eso es lo que vamos a ver. Acá me dice 4 por 10 por 12 y por 3. Esto es 15 por 3 por 1 y por X. Me voy a poner más grandecito. Yo creo que ahí salen 14 y el otro sale. Ya. Ya. A ver. Mira. Para que no estén multiplicando, le sacamos tercia y tercia. ¿Sí? Ya. Le podemos sacar quinta y tercia. Y eso es 15. ¿Está bien? Si sacamos tercia acá, queda 4. Si sacamos quinta acá, queda 2. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá me quedó 1 y acá 1, ¿no? Entonces, sería multiplicar 4 por 2 y por 4. 4 por 2 es 8. Por 4, 32. Por lo tanto, X sería 32. ¿Sí? Ya está. Entonces, serían 32 naranjas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Y entonces, ustedes van resolviendo el otro ejercicio, que es bastante similar. Mientras, voy tomando la lista. Listo. ¿Me dicen cuánto les sale? Ahí les salió, me parece. Ahí está, 12 alpacas. Bien, Meir. Estás, pero rápido. Ya, a ver. Digan presente, ¿ya? Barbosa Pachamora. Presente. Ajá. Ya. Vende su oriundo. Berros Pimorán. Contreras Tolentino. Cotrina La Torre. Presente. Vende su oye se retiró. Ah, ya. Ok. Contreras Torre, sí, me dijo presente, ¿no? Ya. Delgado Gómez. Presente. Ajá. Escobedo Ordaya. Gutiérrez Delgado. Presente, profesor. Ajá. Jara Loarte. Matos Zambola. Presente, profesor. Meir Asenjo. Presente. Tengo una pregunta. Ajá, dime. En la dos, sale, en la dos espejos, sale 12? Sí, sale 12. Ok. Nieto Espinosa. Ya, Nieto Espinosa un poco. Ormeño Vicente. Presente, hay algo que yo no entiendo en la dos. Ya, un momento. Ahorita termino de pasar la lista y voy con tu pregunta. Ormeño Vicente está, mía. Parece que no. Ya, no está. Pérez Melo. Presente. Ajá. Quispe Zavala. Presente, profesor. Ya. Rodríguez Manuel. Presente, Quispe. Ya. Torre Terren... Terrones Huamán. Presente. Ya. Ticona Nieto. Presente. Torres Quincho. Presente, profesor. Celada Quispe. No está cerrado tampoco. Ya, a ver. Vuelvo a llamar ya. Ormeño Vicente. Nieto Espinosa. Jara Loarte. Escovedo Ordaya. Presente. Aquí estás, ya. Berros Pimorán. Presente. Ya. Vende su oriento. Ya, entonces está ahí nomás. Ya, una, dos, tres, cuatro, cinco han faltado. Y uno retirado. Bueno, cuatro faltas y dos retirados, ¿no? Ya. Listo. Entonces continuamos. Ya, entonces la dos, ya saben que sale doce. Ya. Ah, ya. ¿Qué me decías que no entendías en la dos? Por ahí me preguntaron. Sí, profesor. Mire, el primero usted lo pone en la primera fila, ¿no? Cuatro naranjas lo ha puesto en la primera fila. Quince plátanos lo ha puesto en la segunda fila, ¿no? Ya. Mi duda está en que... Ya. Ah, ya. Porque tú al multiplicar, al multiplicar lo que buscas es que aparezcan a un lado naranjas con naranjas para que se vayan, ¿ya? Plátanos con plátanos para que se vayan, ¿no? O sea, a ver, matemáticamente lo que estamos haciendo nosotros es igualar las cantidades, ¿no? Ya, entonces lo que tiene que cumplir es que haya solo una palabra a cada lado para que se puedan eliminar, ¿no? Que no se repita al mismo lado. Claro, básicamente eso, ¿no? Que las palabras estén correctas, ¿no? Correctas para el lado izquierdo y para el lado derecho tiene que aparecerte lo mismo, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y el por qué viene eso es porque son unidades, ¿no? Son unidades, ¿no? Si nosotros multiplicamos 4 naranjas por 10 plátanos, ¿no? Por 12 manzanas, por 3 piñas, ¿ya? Igual a los 15 plátanos por las 3 manzanas por 1 piña por, bueno, X, ¿no? Y este X va a salir en unidad de naranja. ¿Por qué va a salir en unidad de naranjas? Pues porque, mira, acá, bueno, me decían piñas, con este P que vendría a ser piñas, se van, ¿no? 15 plátanos, bueno, los plátanos con los plátanos se van. Las naranjas, no, las naranjas se quedan, ¿no? Perdón. Las manzanas con las manzanas se van. Y esto me va a salir un X en unidades de naranjas, ¿sí? Pero como acá me preguntaron X naranjas, ya yo le estoy poniendo naranjas, ¿no? Ya, así, ¿no? Esta es la, como por decir, una solución formal, por así decirlo, ¿ya? O una solución de equivalencia, ¿ya? Esto, por esto es que se cumple así, ¿ya? Por eso es que no es primero lo otro y luego lo otro. Busca que las palabras estén ordenadas. Listo. Entonces seguimos con la 3 en rojito. A ver, dicen, un tanque se demora 4 días en vaciarse completamente. Si en cada día se desocupa la mitad más un litro. ¿Ok? Vamos a poner que nosotros queremos hallar cuántos litros tiene el tanque, ¿no? Entonces vamos a poner el volumen. Volumen total del tanque. Y me dice que este volumen, cada día, es entre 2 menos 1, ¿no? Entre 2 menos 1. Luego nuevamente, ¿no? Primer día. Entre 2 menos 1. Bueno, segundo ya, ¿no? Segundo día. Tercer día. Entre 2 menos 1. Cuarto día. Entre 2 menos 1. Entonces, esto me va a resultar que el tanque va a tener 0, ¿no? Porque dice que se desocupa. En cada día se desocupa la mitad más un litro. En vaciarse completamente. Acá está. En vaciarse completamente. Eso quiere decir que al final voy a tener 0 litros. ¿Ok? Y si nosotros regresamos, va a ser ¿cuánto? ¿Qué tendría que hacer acá? Por 2 más 1. ¿Cómo? Por 2 más 1. Ajá. Pero, ¿el orden cómo sería? Primero más 1. Y luego por 2. ¿Sí? Primero más 1. Y luego por 2. ¿Sí? Todo al inverso. Más 1 por 2. Y más 1 por 2. Entonces, operamos. A ver. 0 más 1. 1. Por 2. 2. ¿Ya? 2 más 1. 3. Por 2. 6. 6 más 1. 7. Por 2. 14. 14 más 1. 15. Por 2. 30. ¿No? Entonces, el volumen sería 30. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿me dicen cuánto le sale la 3 espejo? ¿De repente ya le hicieron? Todavía. ¿Podría repetir, por favor? No entendí eso. Ya, repito. No hay problema. Ya, a ver. Primero dice que se desocupa la mitad más un litro, ¿no? Entonces, si desocupamos la mitad más un litro, sería entre 2 menos 1. ¿Ya? Y se desocupa hasta vaciarse. Por lo tanto, hasta que nosotros tengamos 0 litros. Y luego dice, ¿cuántos litros contenía el tanque, no? Si nosotros aplicamos por el método inverso, tendríamos, ¿no? Que primero sumarle 1 y multiplicarle por 2, ¿no? Porque nosotros estamos regresando, ¿no? Es como si nosotros... ¿Cómo se dice? Ah, ya. Las operaciones que hicimos, justo la última operación que hicimos, fue la resta. ¿Sí? El menos 1. Por eso empiezo con suma. Ya. Correcto. Listo. Y bueno, las operaciones son inversas, ¿no? Ya. Listo. A ver, por ahí ya me dijeron la 3, creo. Resolver la 2 espejo. Ya. No hay problema. Ya, a ver. ¿El todo siempre va a ser entre 2 menos 1? Sí. Bueno, porque eso no me dice la regla del problema. Ya. A ver. El problema 2, ya. Dice, en cierto lugar de la serranía, se acostumbra a realizar tuécteles. Dice que 3 alpacas equivalen a 2 burros. Voy a hacerlo de otra manera, ¿ya? Voy a hacerlo de otra manera. Dice la pregunta de frente, ¿ya? ¿Cuántas alpacas se pueden intercambiar por 15 ovejas? ¿Cuántas alpacas? Nosotros queremos hallar X, que vendría a ser el número de alpacas. Pero nosotros dice que tenemos 15 ovejas, ¿ok? Tenemos 15 ovejas. Ya, ahora sí. De atrás para adelante. Miren. Atiendan esto, ¿ya? Este método... Bueno, es un poco diferente. Atiendan. Lo voy a leer de atrás para adelante el problema. Dice... Y 8 caballos equivalen a 15 ovejas. ¿Ok? Yo tengo 15 ovejas. ¿Qué pasa si lo multiplico por 8 caballos entre 9 ovejas? Bueno, pues me quedaría el número de caballos esto, ¿no? Bueno, vuelvo a multiplicar entonces. Vuelvo a multiplicar. ¿Por qué multiplico? A ver, yo quiero llegar hasta alpacas, ¿no? Me dicen, 3 burros equivalen a 5 caballos. Yo estoy en caballos ahorita, ¿no? Entonces pongo acá, 5 caballos equivalen a 3 burros. Ya está. Ya eliminé ovejas y ya eliminé caballos. Ahora estamos en burros. ¿Ya? Como estamos en burros... Bueno, por acá hay otra equivalencia que dice, 3 alpacas equivalen a 2 burros. ¿Ya? Entonces colocamos los 2 burritos abajo y las alpacas arriba. 3 alpacas. ¿Ok? Entonces se nos van los burros. Y quedaría esto en unidades de alpaca. ¿Ok? Entonces, ahora sí, simplificamos. Mira, 3 por 3 me da 9. Ahí está el 9 que se va. Mitad 1. No, voy a poner los unos por si acaso. Ajá, mitad 1 con la mitad de acá. 4. Quinta 1, quinta 3. ¿Sí? Ahora sí, multipliquemos los números que están en rojito. Mira, 3. Y 4. Pero, 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 mira, tus unidades son de alpaca. 12 alpacas. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si les gusta más ese método o el otro. El que prefieran. Van a llegar a la misma respuesta. 3, 29. Ajá. Quizás. Ya. Sí. A ver, ¿qué método les gusta más? El 2 en rojo o el 2 en espejo? Eh, el 2. El 2 en rojo o azul. El azul. Azul. Ya. Ya. El azul te gusta más. Ya, a ver. Matos. ¿Qué método en ti? ¿Qué método te gusta más, Matos? Eh, el rojo, profe. El rojo. El rojo. Ya. Delgado, ¿tú cuál prefieres? ¿Tienes micro? Ah, profesor, para mí el, 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 el del rojo. Ah, rojo. Ya. Pero es que ya estamos acostumbrados a ese. Se nos van enseñando ya años, profesor. Sí, debe ser. Pero en algún momento en química van a, van a ver por, van a ver hacerlo así. Hacer así con factor interés se llama. Bueno, no hay problema. Pueden hacerlo como gusten, ¿ya? Listo. Entonces, paso. O por ahí alguien está copiando. Levante la mano si le están copiando, no sé. Ya. O sea, pero dicen que en la 3 sale 29, ¿no? Bueno, acá, según su respuesta, dice 71. Pero, bueno, a ver, lo voy a resolver ya para quitarnos la duda. Ya, te espero, Celada. Me avisas. Si ya estás. Ready. Ya está, dice. Ya, listo. Acá. Seguimos. Ready. Entonces, vamos para acá. Dice, una persona participa en una apuesta. En la primera, duplica su dinero y gasta 30. Ok. Primero, duplicamos y quitamos 30. En la segunda, dice que triplicó lo que le quedaba. Triplicó. Triplicó lo que le quedaba y gastó 54. Ajá. Luego dice, cuadruplica la suma restante y gastó 72. Cuadruplica y gasta 72. Al final le quedan 48 soles. 48 soles. Ok. Entonces, ahora sí, regresamos, ¿no? ¿Cómo regresamos? Primero, hacemos la última operación que hicimos. Sumamos 72. Dividimos entre 4. ¿Cómo regresamos? Bueno, la última operación fue restar 54. Entonces, sumamos 54 y dividimos entre 3. Acá, la última operación, de nuevo. Sumamos 30 y dividimos entre 2. Listo. A ver, con verde ahora. Ya. 48 más 72 nos da un total de 120. Ya solo 30 a todos. Todos salen 30. Ajá. Ya. 120 entre 4. Sí, 30. Correcto. 30 más 54 sería 84. Ya. Entre 3, ¿cuánto sería? 28. 28. Gracias. Luego, le sumamos 30. Sería 58, ¿no? Entre 2 sería? 29. 29. Ah, sí, ¿ven? Sí. ¿Están bien ustedes? Acá en su libro parece que se han equivocado. Sí, profesor, yo le dije 29, pero luego dudé un poquito. Ajá. Sí, en su libro se han equivocado. Sí, bueno, cosas que pasan. Ya. 29, entonces. 4 es lo mismo que la 3, profe. ¿Cómo? Claro. Sí, es parecido. 4 es lo mismo. Ya, listo. Entonces, seguimos. El 4 en rojo. ¿Puedo retroceder? ¿Puedo retroceder? Ah, ok. Ya no he copiado. Ah, pensé que ya lo habían hecho, ya como les había dado tiempo para que lo hagan. La 4 en rojo dice 120 soles. A ver, a ver, a ver. A ver, dice, el dinero que lleva al principio, luego gasta... Ah, ya. Juan duplica el dinero que lleva al principio y luego gasta 100. Por 2 menos 100. Ya. Lo que queda lo vuelve a duplicar y luego lo gasta. Y luego gasta 180. Por 2 menos 100, por 2 menos 180. Y luego dice que aún le quedan 100 soles. ¿No? Si le quedan 100 soles, entonces aumentaríamos 180. ¿No? Primero para regresar y luego dividimos entre 2. Si aumentamos 180, serían 280. Entre 2 sería 140. ¿No? Bueno, luego aumentamos 100 y dividimos entre 2. ¿2, 40 entre 2 sería? 120. Correcto. Sí, 120. La 4 en rojo sale 120. Y lo resolvimos conversando. ¿Bien? ¿Lo tienen ya la 3 en espejo que estaban copiando por ahí, me dijeron? Levanten la mano si no es así. Ya. Entonces, ya deben de haber copiado. La 4 en espejo es parecida. No, perdón. La 4 en rojo es 120. ¿No? Ya lo resolvimos conversando. ¿No? Era, ¿no? Por 2 menos 100. Por 2 menos 180. ¿Profe, la 4 en espejo sale 16? Según esto me sale 18. Pero puede que esté mal, ¿no? Ya se han equivocado varias. A ver. Un momento, ¿ya? Entonces, luego regresamos, ¿no? Regresamos. Más 180. Entre 2. Y más 100. Entre 2. Muy similar. Entonces, esto me daba 120. Listo. Ya saben cómo se resuelve. 4 azul dice 16. Azul. Ya. A ver, déjame intentarlo. Y les digo la respuesta. Un momento. Dice, número multiplicado por 5. Resultado, resto 10. Ya. Teacher, a mí me sale 16. Ya. Sí. A ver, le sale 16. Así que sí debe ser, supongo. Luego, restamos 10. Dividimos entre 2. Y por último, el cociente se le aumenta 5. Y obteniéndose como resultado, 40. Ya. Entonces, vamos para atrás. Menos 5. Por 2, más 10, ¿no? Primero por 2. Y luego, más 10. Por 2, 70. Más 10. 80. ¿Sí? 80 entre 5. 16. Correcto, ¿sí? 16. ¿Cuál es el número inicial? 16. ¿Está bien? Sí, 16. Ya. Lo resolví un poquito más rápido. Porque ya entienden la idea ya. Listo. Entonces, continuamos. Sí, miren. Tenemos varios ejercicios. Ya. A ver, pueden ir haciendo el 1 del sigamos practicando. Por si acaso me he quedado allí para los que todavía no lo han copiado. O no lo resolvieron. Ahí está. Ya ve, profe. Salió difícil. Sí, pues. Tenías razón, Matos. Tenías razón. Bien, ajá. Bien, Ivón. Sí. Continúa, entonces. Resolve la 2. Está bien tu respuesta de la 1. En la 1 le sale 4. Está bien. Están rapiditos. ¿Qué ha pasado? No tomó buen desayuno. No han dormido bien. No sé. 1 respuesta 4. Perfecto. Sí. Bien, bien. Ya. 1 más. 4. La 1 sale 4. Correcto. Sí, sí. Sí, está bien. Ya. La 1 sale 4. Entonces, avanzo. ¿O alguien le falta copiar por acá? Levante la mano si es así. No. Ya. Listo. No. Continuamos, entonces. La 1 ya me dijeron sus compañeros. No sale 4. Creo que todo está ordenado, ¿no? A ver. Palmos con palmos se va. Pies con pies se va. Brazos con brazos se va. Codos son codos. Ya. Sí. Multiplican en orden, ¿no? Sencillamente se multiplica en orden. Acá. Y acá. Y eso va a salir 4. Listo. Vamos con el 2. Dice, el profesor Carlos le dice a sus alumnos, tengo un número pensado. Si lo multiplico por 8, le agrego 14 al producto, le quito 6 a la suma obtenida y divido entre 4 la diferencia. Obtengo como resultado 12. Entonces, veamos todas las operaciones que hace el profesor. ¡Rofi, sale 5! Correcto. Sí, sale 5. Continúa, entonces. Continúa. Vamos, vamos. Ya. Por 8. Ok. Más 14. Menos 6. Y me dice que dividimos entre 4. ¿No? Divido entre 4 y dice que obtengo 12. Ok. Entonces, regreso. Vamos. Por 4 sería 48. Más 6 sería 54. Menos 14 sería 40. Y entre 8 sería 5. ¿Correcto? ¿Qué número estoy pensando? El 5. Listo. Respuesta. 5. Correcto. A ver, el 3, ¿cuánto le sale? Este tema lo han visto mucho antes seguramente, por eso están así rapiditos. Ajá, bien. Meier, sale 3. Si es así, el 4, ¿cuánto te sale? A ver. A ver si es que ya lo tienes. Ya. 3. Sí, la 3 sale 3. Ya. Correcto. Listo. Listo. Entonces, a ver. ¿A alguien le falta copiar? Si no, avanzo. Levante la mano. Avance y no va a pasar. Por si acaso, a ver. Espero. 5 segundos. Alguien que levante la mano. Ok, para siempre. Ya. Listo. Entonces, avanzo. Correcto. Entonces, el 3, me dicen por ahí que sale 3. Lo compruebo. Ja. Voy a utilizar, como ustedes ya lo resolvieron por su método, voy a utilizar el otro método, ¿ya? Ah, este parece... Ah, ya no. No es. Dice, calcule el valor de X. Dice, si el precio de 15 ovejas equivale al precio de X toros. ¿No? El precio de 15 ovejas equivale al precio de X toros. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tengo 15 ovejas. ¿No? La 4, 16. Correcto. La 4, 16. ¿Sí? Ya tienen para responder. Ya. Dice, el precio de 15 ovejas equivale al precio de X toros. ¿Ya? El precio de 4 vacas es igual al de 14 ovejas. Multiplico por el precio de las 4 vacas entre las 14 ovejas. Listo. Además, también sabemos que el precio de 7 toros es igual al de 10 vacas. El precio de 7 toros es igual al de 10 vacas. Acá pongo los 7 toros. Listo. ¿No? Entonces, vacas con vacas se van, ovejas con ovejas se van. Y solo resolvemos, ¿no? Bueno, simplificamos. Séptima con mitad, ¿no? Sería 14. 1. Esto queda en 1. Acá queda un 2. Quinta y mitad. 10. 1. Quinta. 3. Listo. Entonces, esto sale 3. ¿No? 3 toros. Listo. La 4. 16. Me dicen 4. Respuesta. 11. Por ahí, de 1 le salió. Uy. Ja. Ya, a ver. Rápidamente, entonces. En la 4 me dicen, ¿no? Multiplicamos el dinero por 2. Le restamos 20. Duplicar de inmediatamente se gasta 20. Con lo que me queda para jugar por segunda vez. Dice que se triplica el dinero. Y luego gasta 30 soles. Ajá. Entonces, regresamos, ¿no? Me dice que al final me quedan 6 soles. Listo. Si regresamos, sería 36. Estamos sumando. No. Sumamos 30. Dividimos entre 3. 12. Profe, una preguntita. Sumamos 20. Sí, dime, dime. ¿La 5 ya le salió? Claro, ya me salió, ya. Ya tengo toda la respuesta. ¿Sale 9, profe? ¿Sale 9? Sale 9. Correcto, sí. Está bien. Ah, muy bien, alumno. Gastó 16. Listo. Correcto. Entonces, nos quedamos ahí. La 5 sale 9. Van resolviendo la 6. A ver, para venir y resolver hasta el avanzado, creo. Porque si no, se van a aburrir. Listo. Vuelven con la respuesta de la 5 y la 6, por favor, ya. Por lo menos. Allí nos quedamos. Nos vemos en minutos, chicos. Está muy bien. Está avanzando bastante rápido. Está avanzando nada. Gracias.